Música Super emocionadas, super intrigadas, esperando que todo salga super bien y pues a disfrutar la pasarela Un poquito de nervios pero a dar siempre lo mejor de nosotras El despelear con Amelia Toro para mi es maravilloso, es una diseñadora impecable y es perfeccionista Entonces creo que nos transmite eso a nosotros, por eso estamos aquí super quieticas Conservándonos el maquillaje y el peinado para que todo sea fantástico Música Es experiencia muy interesante, organización es muy buena y todas pasarelas son Quedan en lugares tan interesantes, importantes como Museo Nacional, Museo Chico, Aeroporto Estoy muy emocionada Es mi primera temporada acá en Colombia y es mi primera Fashion Week Es un recopilamiento de mi trabajo, de lo que para mí es el otoño, para lo que yo creo que es Bogotá Y con mucha influencia en New York, que es donde paso la mayor parte, pues mucha parte de mi tiempo Entonces es eso, una mezcla de Bogotá y New York en la mirada de Amelia Toro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!